En la agricultura ya tenemos la aplicación, como decía ahorita, de agricultura de precisión. Tenemos el uso de drones tanto para telemedición o espectrometría y telemetría que permiten determinar con un drone el nivel de humedad del suelo en una finca mediante una medición con rayos ultravioletas infrarrojos que te permite saber, este está seco, este está húmedo, pero también te permite detectar la presencia de plagas de manera por encima de lo normal. También podemos y tenemos también, hay fincas que usan drones para aplicación de insumos modernos en la agricultura, o sea, drones de fumigación, normalmente para micronutrientes o en algunos casos fincas arroceras para lo que es eliminación de malezas. También tenemos, por ejemplo, en producción de arroz, siembra de arroz mediante aviones o avionetas, usadas para eso, o mediante el uso de máquinas mecanizadas que la van sembrando, inclusive van pasando por el terreno. Todo cosecha automatizada, tanto en arroz con habichuelas, en caña, en azúcar. Tenemos también medición remota por un celular, por un teléfono móvil inteligente, tú puedes ya, por ejemplo, saber el estatus de la finca usando un satélite. Usamos dos satélites que dan el servicio totalmente gratis, el Sentinel europeo y el Landsat americano. Tú puedes conectarte y en un momento da la coordenada de tu finca georreferenciada y entonces el satélite te puede tomar la foto y te envía la imagen a tu teléfono móvil o a tu computadora, por detrás, tú puedes ahí saber todo lo que está pasando en la finca.